De esta manera, Katerin Ibargüen consiguió su triunfo número 33 de forma consecutiva en el salto triple mundial, logros que viene conquistando desde el año 2012. Su nuevo triunfo lo alcanzó en la Liga de Diamante, que tuvo lugar en Rabat, Marruecos, en donde consiguió la medalla de oro al saltar 14 metros 51 centímetros. Katerin sigue en su preparación para los Juegos Olímpicos de Río, convirtiéndose en candidata para la medalla de oro. En la gimnasia, Josimar Calvo demostró una vez más sus condiciones al conseguir la medalla de oro en la competencia de barras paralelas de la Copa Mundo de gimnasia que se realizó en Sao Paulo, Brasil, preámbulo a los Juegos Olímpicos. En esta misma competencia, el también colombiano Javier Sandoval fue segundo. Ya pensando en los Juegos Olímpicos y ubicados en el quinto lugar del ranking mundial del tenis de dobles de la ATP, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se coronaron campeones del Abierto de Niza. De esta forma, Cabal y Farah ganan el séptimo título de sus carreras y el tercero en lo que va de esta temporada. Además, este es el primer año donde consiguen ganar más de dos títulos. Otro de los deportistas destacados ha sido el bogotano Esteban Chávez, quien hace parte de la preselección de ciclismo que compitirá en los Olímpicos. La actuación de Chávez en el Giro de Italia ratifica su buen momento deportivo y el por qué es uno de los candidatos a luchar por una medalla en Río.